¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Feliz dominguito! Este, aquí andamos, Bastian y yo, desayunando. Este, unos... ¡Wow! Bueno, por aquí ya son las como 10.40 de la mañana, yo creo. Un poco tarde, pero es que ayer ya ni les terminé de grabar. El día de ayer, ¿ya ven que íbamos al Walmart? Pues siempre no, porque Bastian llegamos y empezó a vomitar. Y pues nos tuvimos que regresar a la casa. Y aparte de que nos regresamos, lo limpiamos, lo cambiamos. También limpiamos la silla del carro. Y después, pues, nos fuimos al hospital, pues, a emergencias, pues, para ver qué es lo que pasa. Porque ya tiene días que, pues, que ha estado entre que bien y mal. O sea, hay días en los que, por ejemplo, un día vomitó y tuvo temperatura. Pero el día siguiente como que amaneció mejor. Pero luego en la noche otra vez se despertaba con tos y así. Entonces ya ayer, pues, ya lo llevamos. Y pues resulta que tiene infección en el oído. Y pues... Pues ya le dieron el medicamento y así unos antibióticos. Entonces, pues, para la infección es con lo único que se quita, supongo. Este, así que... Eh... Perdónen mi cara. Pero, bueno. Ahorita ya me voy a arreglar en un ratito. Este... Le dieron la medicina, pero pues ya era noche. O sea, fuimos allá como a las... ¿A qué hora sería? No sé. Yo creo que como a las seis. Seis y media. Pero salimos como a las diez y algo de la noche. Si duramos muchísimo tiempo ahí. Este... Y pues ya llegamos aquí a la casa, pues, ya bien tarde. Y pues todo estaba cerrado. Las farmacias y así. Eh... Así que, bueno. Ahorita mi esposo se fue a comprar la medicina. Y... ¿Cómo el té el waffle, papi? Y este... Y ya basten. Ya lo bañé y todo. Porque, como les digo... Hoy tenemos lo de los dinosaurios y eso. Y pues lo queremos llevar. Pero, bueno. Yo le decía a mi esposo. Será buena idea que lo llevemos. Porque, pues... O sea, se ve bien. ¿Eh? Pero no sé si se sienta bien bien. Como para ir a eso. Pero, pues, yo creo que sí vamos a ir. Y ya, pues, no sé. Depende de cómo lo veamos. Pues, ya, no sé. Decidiremos. Si nos quedamos... Más. No es que no sé si es de tiempo ahí, la verdad. Así que no sé ni... Ni cómo estará la cosa. Pero sí. Ahorita, pues, es a las 12 eso. Y ya son las 10.40. Así que ya me tengo que apurar a comer. Y... Y bañarme. Y cambiarme. Porque... Ya soy la única que falta. Ya mi esposo desea baño y todo. Y va a ser tan bien. Así que yo soy la única. Así que me tengo que apurar. Y... Porque eso está como en el centro. Y, pues, son como 30 minutos de manejar. Así que, bueno. A comer. A comer y a apurarnos. Porque ya... Tengo como 20 minutos para estar lista. Tengo como 20 minutos para estar lista. Dime que vives en Estados Unidos. Así que, Mérida, vives en Estados Unidos. Pero es verdad. Estamos llegando. Aquí es el centro. El centro de convenciones de Chetanugar. Este edificio. Viene llegando mucha gente también. Así que... Llegamos a tiempo. Un poquito. ¡Nos vemos! Que te... ... ... ... No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡La cola! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Yo, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya, Dios mío! ¡Así's gonna play this is story! ¡I don't wanna leave! ¡Well we all can't sleep lately, but we can't sleep. ¡HeМ! Van a contar una historia ¿Quieres escucharla? Van a contar un cuento de dinos ¿Quieres ir a tocar el dino? Mira, los niños ¿Quieres ir? ¿Quieres ir? Vamos, ven Wow, mira Wow, imagínense tener este animal En frente de aquí Ay, Dios mío, santo Chicanosaurios Estamos aquí sentados un ratito Porque mi esposa se compró un hot dog Este, bueno, Ana no se lo ha acabado Un chili hot dog Vas a ir tomando jugo Y sí, aquí estamos sentados Tienen un área como de mesas Y una pequeña cafetería Ahí, que venden hot dogs, nachos, refrescos y así Y bueno, la verdad es que está muy bonito Están muy bonitos los dinosaurios La verdad También tienen un área como de trampolines Y como de carritos De dinosaurios y así Pero va a ser un punto que está muy chiquito Y que no se puede subir a los carros Y a los trampolines No sé Porque Como ha estado de que vomitando Y así, bueno, ayer De que vomitó y esa Pues no sé No sé si es buena idea Que se suba ahí Así que Yo creo que no lo vamos a subir A ver qué más Hacemos ahorita Pero bueno Vamos a tomarnos la coquita Que me estoy tomando aquí Porque no tomé café en la mañana Así que necesito algo de café Mira papi, ¿te gustan los dinos? Sí Ajá Dinos en un carro No No Ok, ahorita nos vemos ¡Gracias! 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 Este edificio me gusta Aquí estamos en el centro de Chetanuga De Chetanuga Ya nos vamos a la casa Porque Pues para que Bastian descanse Porque pues no está muy bien Solamente pues queríamos traerlo Un ratito Pero ya nos vamos Está muy bonito el día Súper despejado Y estamos como a 13 grados O sea, más o menos Sushi y crab Venimos al Starbucks Por un cafecito Y puse ahí mi camisa Porque se me mofo tantito Y estoy haciendo para que le pegue el sol ¿18.03? Sí Sí Está bien Está bien, como este Ajá Esos son mis 20 dólares Ajá Son mis ahorros Ajá Yo no necesito No necesito ¿Sí? 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 Le agarramos aquí unas Unas de K-Pop Te ves papá También quiero una Ya sabía Porque ordenó dos Así que una es para el papá Y otra es para el hijo No, yo no quiero No me gusta No, no me gusta Siento que están muy dulces Y no me gusta la consistencia Está muy raro Prefiero otra cosa Bueno, ya ahorita vamos a Walmart Y porque desde ayer que necesitamos ir al súper Pero pues se atravesó todo lo de Bastian Que tuvimos que ir al hospital Y pues ya nos fuimos Y pues vamos a ir ahorita Porque si ya necesitamos ir Ya no tengo casi nada Así que Ahora ya vamos Ya estamos aquí súper cerquita Mande papi Mande papi Ahorita te lo voy a dar En el súper, ¿o qué? ¿Sí? Que quiere la K-pop Ya sabe Ya sabe que ahí le compramos un verde K-pop Así que bueno Ahorita nos vemos Estamos aquí en Walmart Estamos aquí en el pasillo de los Cosas para hornear y eso Pero no sé si Yo creo que no ocupo nada de aquí Solamente quería checar el vinagre Está barato Cuesta $80 Sí, lo voy a comprar Porque ocupo vinagre Aquí ya tengo algunas cositas Vas a estar comiendo No papi, eso no Ya tenemos en la casa, ¿ok? Ok Ajá Ah, le voy a comprar una gelatina A ver ¿Cuál le compro? ¿Qué sabor? Yo creo que fresa Fresa no De esta de De yellow, pero No veo de fresa Aquí está Me voy a agarrar una Porque pues Tampoco creo que hacerle tanto No soy mucha de comer gelatina Así que con una Está bien Que tienen Miren para hacer galletas Esta es como la Ah no, estas son chispas de chocolate Pensé que eran la masa Pero no, son unas chispas Ok De aquí especias Yo creo que se ocupó sal Porque solamente tengo un botecito Voy a agarrar este Voy a agarrar este Que hay Pan 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 Necesito pan Necesito pan Para Sandwich Pero de cual Compramos siempre Va a ser No Bueno ya tenemos aquí Todas las cositas Ya nos vamos a ir Porque Pues venimos de rapidito Hola papi Ok Ya vamos a pagar Pues si agarramos varias cositas Es que como les digo Ya casi no tenía nada Pero bueno Aquí vamos a pagar Ahorita Te está pagando Ahí están Las cosas Trajimos las bolsas Para no llevarnos Bolsas Porque ven que aquí te pones Un montón de bolsas Y terminas llevándote Como 20 bolsas Así que Así que mejor Trajimos esto Porque ya tenemos Demasiado en la casa Así que bueno Ya estamos listos Ya estamos aquí En la casa Ahorita ya me voy a poner A sacar Estas cosas De esta bolsa Y de esa bolsa De allá Acomodar todo Para ya terminar Ahorita De hacer eso Voy a hacerle Voy a hacerle una sopita Bastia Lo voy a terminar De hacer Porque hace rato Lo estaba haciendo Cocí el pollo Pero pues me falta Ponerle el tomatito Y ya que esté Hervido el tomatito Lo saco Y lo licúo Y ya después Le pongo la sopita Para que se Para que se haga A ver si quiere comer eso Si no No importa Lo que pasa Es que anda malito El estómago Y pues Pues si no quiere comer Pues ha de ser Porque pues No se siente bien ¿Verdad? O sea No quiere que Meterle más Al estómago Si Si se siente Mal Pero bueno De todas formas Se la voy a hacer A ver si eso Si quiere comer Y si no Pues ya me queda Para mañana Pero bueno Voy a hacer eso Y voy a guardar Las cosas Del súper Mientras Bacian está viendo La tele ahorita Y mi esposo Entró al baño De emergencia Pero bueno Ahorita ya me voy a tomar Mi cafecito Lo voy a poner Un poquito más de hielo Porque ya se derritió Y pues Quiero más hielito Así que Mmm Este que tengo aquí Es de Como de Vanilla toast Como Vanilla tostada Con Leche de De avena Y shaken expresso Así como Como el Que según El expreso De El expreso De De café Lo Lo shakean O sea Lo Lo baten Así Yo creo Y así es como Lo hacen Y está súper rico La verdad es que Me gusta mucho Y más porque Tiene leche de avena Y pues así No me cae tan pesado Al estómago Que es más Por eso que La tomo De avena Para que Para que no me Caiga pesado Al estómago O la leche entera Porque la leche entera Si me cae Un poquito Más pesada Se me inflama El estómago Así que bueno Mejor Leche de De avena Y este Sebastián Está bailando Ahí Me encanta Este Ahora Le descubrimos Este Que se llama Bubba Algo así Y es Un ratoncillo Que hace Pueras tonteras Así Cosas así Bien chistosas No sé Y a Bastien Le gusta mucho Así que Ahorita Anda viendo Eso Y le da mucha risa A veces Las cosas que hacen Bonito Pero bueno Voy a tomar Mi cafecito Y A sacar Las cosas Del súper Así que bueno Ahorita nos vemos Yo aquí también Voy a hacer La soquita de Bastien Para que Se me algo Ya estoy Aquí terminando La limpieza Para ya Irnos a acostar Porque allá son 8 O 40 Yo creo Así que ya es hora Solamente que Bastien Está cenando Lo que pasa es que Le di la sopita Que hice Pero no quiso comer Así que le di Un panecito Un cuernito De los que compramos En Walmart A ver si Pues tan siquiera Come eso Un poquito Antes de dormirse Pero bueno Aquí ya Ahorita nada más Me falta guardar Pues Esta pizza Que sobró Pero pues No sé Si ahorita Más a ver Lo vayamos a comer O no sé Yo no la verdad Porque ya Ya no tengo hambre Pero bueno Este Me voy a poner A aspirar Aquí la cocina Nada más En la parte De la cocina Para que no se Quede tan Porque veo Como cositas En el piso Así que voy a Aspirarlo A limpiarlo Para que no se Quede así sucio Y bueno Ya terminé De acomodar Todo lo del Súper Y Ya lavé Platos Y eso Nada más Pues aquí está El café Que no me terminé Pero es que ya Pues es bien tarde Ya no quiero estar Tomando café Así que bueno Aquí estoy tomándome Agua mejor Porque no había tomado Agua En todo el día Está muy mal eso Así que bueno Voy a aspirar Y Yo creo que Eso va a ser todo Por el video de hoy Porque pues ya Nos vamos a A Voy a cambiar A Bastian Y todo eso Ahorita que termina De cenar Lavarle los dientes Y todo eso Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Este domingo Que bueno Fuimos a lo de los dinosaurios Y eso Pero como Bastian Está enfermito Pues También No No hicimos tanto Y ni nos quedamos Tanto tiempo Así que bueno Eso fue todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Si es así No se olviden De darle like Y de suscribirse Eso pues Ayudaría mucho A este canal Y eso me haría También muy muy feliz Así que bueno Nos vemos En el próximo video Bye